Con la última, muchísimas gracias por escuchar, por los silencios, por los aplausos Esto es esa bella negra Blues Lady Apareció esta mañana y desperté cantando Blues Apareció esta mañana y desperté cantando Blues Quizás hubiera gustado, nada lo que pensaba si ¡Oh, take it all, take it all, yeah! ¡Oh, take it all! 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 Amaneció esta mañana y desperté, cantamos tú. Amaneció esta mañana y desperté, cantamos tú. Quizás me hubiera gustado cantar lo que pensabas tú. Amaneció esta mañana y desperté, cantamos tú. Amaneció esta mañana y desperté. Amaneció esta mañana y desperté, cantamos tú. Amaneció esta mañana y desperté, cantamos tú.